La Fundación Equidad y Justicia Social calificó este viernes como exagerada la decisión de la directora nacional de niños, niñas y adolescentes y familia quien prohibió a la plataforma social John Payamén divulgar imágenes de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad social, económica u otra índole. Rafael Lara nos presenta el informe. Sí, creo que fue la decisión de Procuraduría muy excesiva. El presidente de la fundación dijo además que la debilidad en la protección a los derechos de los niños y adolescentes en el país obedece a que el 80% de los recursos destinados a este capítulo son gastados en trámites administrativos. El país necesita que el Consejo Nacional de la Niñez se enfoque en los problemas gruesos de atención a la niñez en riesgo, en condición de calle y que están siendo maltratados. Este viernes Olga Dinaya Berías rehusó hablar sobre la censura a la entidad de ayuda social, mientras la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, trató de justificar la actuación del Ministerio Público. Aunque a veces queremos ayudar, sin querer exponemos a los mismos. Y es importante que nosotros, y cuando digo de nosotros, hablo de todos como ciudadanos, que nos acojamos a lo que establece no solamente la ley, sino también las autoridades. Por su lado, Katherine Motica, fundadora de la Plataforma de Recaudación de Fondos en Línea, negó que vulneren los derechos a los menores de edad. Yo me siento censurada. Sí, porque me prohibieron. Yo estoy prohibida de publicar imágenes de niños y niñas adolescentes y tengo que cobrar todas las imágenes de niños y niñas adolescentes. Afirmó que no es la primera vez que el organismo le contacta por casos similares, pero entiende que no se ha manejado de la misma manera, ya que en esta ocasión pasó a ser un tema legal. Rafael Lara, CDN.